Bueno, la canasta básica se ha mantenido, los frijoles siempre están a 22 lempiras, el arroz pesado tenemos a 11.50, el azúcar igual a 11.50, en el caso de las carnes pues 75 el tajo, tenemos a 45 la costilla, en el queso está a 74, el queso semiseco, el queso crema, el quesillo a 50 lempiras, mantequilla la tenemos a 20 y 30 lempiras. Hubieron algunos incrementos ahorita en lo que es la papa, que está cotizándose a 20 la libra, la cebolla maría 25, el tomate está a 14, entonces ha habido también un descenso en el aceite que ya está a 25 lempiras, verdad que es un alivio, 65 tenemos la tilapia roja, entonces sí, es el único incremento en parte de las verduras, pero sí se mantienen los precios en cuanto a los demás productos y aprovechamos pues para invitar a la gente de cabañas y alrededores que siempre esperan la entrevista de los precios para venirse, entonces ahí que bueno ya le hemos dado los precios y los esperamos aquí. Recuerde que es un lugar de tradición, la gente siempre viene a desayunar aquí a la feria, donde puede encontrar tamales, montucas, tacos, baleadas, todo lo que es comida típica aquí la va a encontrar a bajo precio y un lugar agradable para comprar, verdad, igual aquí puede encontrar así como el chicharrón, las rosquillas, todo ese tipo de productos tradicionales aquí los encuentra, así que invitamos a la, a veces la gente anda buscando el producto del chicharrón, así que de cualquier parte de San Pedro Sura lo invitamos aquí a la feria del barrio Cabañas, aquí entre al marco, marco, tristito de salud, y el chicharrón aquí lo hacemos calientito, verdad, aquí está recién hecho, así que las rosquillas también aquí las puede encontrar, así que invitamos a todos a San Pedro Sura para que nos visite y sobre todo en esta época de la feria juniana. Bueno, aquí en la feria del barrio Cabañas, todos los sábados desde las 5 de la mañana hasta las 11, igual contamos con diferentes ferias aquí en la ciudad, tenemos en la satélite los días domingos, verdad, igual tenemos en Chamelecón, tenemos en Rivera Hernández, en La López, Confradía, igual ahí los días domingos, igual en un horario de 5 de la mañana, 11, así que hay lugares donde poder ahorrar a pesar de que la canasta básica a veces sube, pero le invitamos para que visite las ferias agropecuarias.